Que me grabara el mejor intérprete de todos los tiempos, el principio de Jesús, Cristo me dijo, que solo me pones a mí. Esa es la que me pones a mí. Me pones a mí, 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 me pones a mí. Sin toda buena intención de mi parte, se estrella en tu lugar. Yo no he podido borrar de mis ojos tu imagen mujer, no sé qué va a ser. Y en el lejano horizonte yo veo asomar tu presencia. El corazón me reclama, me dice, que late por ti. Tras de las huellas que me dejaron clavada en el alma, tus fuertes miradas. Yo también escucho una voz que me dice, espera, llamada. Lo mismo el eco del sol ante besos que pedían para ti. Y estas promesas me llegaste a hacer, todo lo mío lo será para ti. Yo lo agradezco, no dudes de mí, porque así pronto me puedes perder. Y solo promesas, solo promesas, solo promesas, solo promesas, te volviste al fin. Solo promesas, solo promesas, solo promesas, te volviste al fin. Pero como dice José, que no importa, porque vale más una viva ingrata que una muerta agradecida. No me pediste, que me entregaré en los retos más lindos que hubiera en mi vida. El sentimiento que inspire el amor, lo del amar en ti Te entregué el alma pa' que comprobaras lo que ya sentías Hermano Luis Cuando razones sobradas tenías para quererme al fin Siempre es inútil hacerte dueña de los sentimientos de un amor sincero Como las olas que besan las playas me diste tus besos Y te marcaste sin decirme nada cuando era feliz Pero es más fácil la designación cuando se pierde un objeto pequeño Y en el amor no se puede ser bueno sin comprobar si es de buena intención Porque sólo promesas, sólo promesas, sólo promesas esperan al fin Sólo promesas, sólo promesas, sólo promesas nos quedan al fin ¡Bravo!